Ahora llega Ángel Preciado, el chico malo. Tengo 18 años, nací en Omaha, Nebraska. Prácticamente he vivido toda mi vida en Guadalajara, Jalisco. Allá me creí con mi mamá y con mi hermana menor, que ahora tiene 4 años. Yo regresé a Nebraska hace 3 meses con la intención de trabajar, salí adelante. Cuando tenía 13 años, estuve internado. En ese encierro empecé a escribir mis primeras canciones, pues nada más escribía lo que me salía del corazón y lo que me llenaba el sentimiento. Cuando tenía 15, 16 años, conocí personas que estaban envueltas en el tráfico de sustancias ilícitas. Y yo empecé a hacer lo mismo. Obviamente cada acción trae consecuencia y caí encerrado en la corrección. Estuve ahí encerrado 4 meses en un sistema de rehabilitación por el uso de drogas también. En enero de este año, en enero de 2020, pasó algo que definitivamente me ha cambiado y siento que me marcó para siempre, que fue la muerte de mi mamá. Me quedé solo con mi hermana. Gracias a Dios, mis tíos y mi familia siempre han estado al pendiente de nosotros. Ella se quedó en la ciudad de Guadalajara con mis tíos. Hola hermanito, ¿cuándo me vienes a visitarme? Cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar. Esto me cambió la vida, me cambió el pensamiento, me cambió la manera en que yo veía a las personas que quiero y a las oportunidades, porque un día se van y no regresan. Ángel Preciado, saludos de tu amigo El Canelo. Nada más para que le eches muchas ganas, éxito en Tengo Talento. Quiero estar en el grupo de Sonny Music para demostrar que a pesar de los errores y de las dificultades que todos tenemos en la vida, siempre se puede ser mejor y siempre se puede salir adelante. ¡Ay Ángel! ¿Don Cheto quiere saber si eres amigo del Canelo? ¡No, pues! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Quieres amigo o qué? Crecí con él. ¡Eso! ¡Ay! Nosotros aquí que nos sentimos mucho por el escorpión, ¿no? ¿Cómo no? Soy tu fan, escorpión. ¡Tú sí sabes, carabarillos! La neta que sí, me encantan tus vlogs. ¡Tú sí sabes! Ángel. Dígame, dígame. Pásenlo ya. Hoy te vas a arriesgar con otra canción propia, ¿verdad? Correcto. Bien. Mucha suerte, hermano. Fingiré que no ha pasado nada y que tú sigues siendo mi amada, pero sabes tú muy bien que las cosas han cambiado y si no te lo di de una vez, que me lo me duele ver Como esto se va borrando y lo siento igual que tú, esto ha sido un fracaso, solo quiero hacerlo bien, pero no será a tu lado Y disculpa si una vez te he ilusionado, perdona si una vez dije aún te amo Lo siento corazón, sé que te duele, lo sé, yo también siento lo que sientes, solo quiero hacerlo bien Pero no, no será a tu lado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Luego luego se ve cuando hay un dos fan del escorpión dorado, chinga. ¿Por qué? Piqui de pie. Vamos, escorpión. Para mí es tu mejor presentación. Gracias. Tú ya te has visto, has soñado con este momento, ¿verdad? Te ve como que te sientes artista. Muchas gracias. Me encantó, la verdad, muy bien. Estás bien guapo y conoces a Canelo, no, hombre, muchacho. Muchas gracias, muchas gracias. No, es una pinche canción tuya, güey, o sea, digo, te puede lucir la voz, te puede lucir la personalidad. Estuvo de poca más, yo no tengo otras referencias, pero si yo ahorita que estoy aquí es la primera vez que te veo y me convences, cuídate, pinche país entero, cabrón. Gracias, ¿eh? Gracias, escorpión. Todo porque es tu fan, escorpión, no te hagas tan poco. Ah, güey, vos, es chingón. Una confesión, me enfoqué mucho en la interpretación y voy a seguir aprendiendo, obviamente, pues este es el inicio, pero me enfoqué mucho en ti y en Luis Miguel. Siento que son los artistas perfectos para interpretar canciones y pues quiero que sepas que hay una inspiración. Te quiero, muchas gracias. Ándale, para que sigas de malabra. Que yo y Luis, que yo y Luis, yo la verdad no me comparo con Luis Miguel, que es mi gran amigo. Ah, ya cállese. Mira, Ángel, gracias por ser un referente porque realmente creo que se puede hacer muy grande una canción, incluso mediana, con una buena interpretación. Así es que te felicito porque lo lograste muy bien. No le dio preso. Pepe, tienes asustado. Me va a crecer mucho. Me gustó su rola, me gustó bastante su canción, me parece muy, muy, muy bueno el discurso y está bien escrita, chido, bien, bien, bien. A ver, Don Cheto, que le marque, Canelo, usted que se rosa con los grandes. Canelo, además, ¿se anda entrenando? ¿Qué horas son? Gracias, Canelo. Ya salió. Como si tuviera. A ver, si no, si no anda entrenando ahorita, porque además, ¿qué anda entrenando ahorita? Ahí está, ahí está, ahí está. Nos emocionamos más. Hay que dejarlo esperar como él deja esperar a la gente. Allá, por favor, a ver, ya. ¿Qué onda? ¿Qué dice? Áigralo. Pongan la voz en alto. No, sí, aquí andamos, dale. Oh, que ato... Sale, ya dijiste. Dile, ¿qué es, Ángel? Sobres, ahí estamos. Ay, ¿por qué no ponen la voz en esta voz? Es un amigo que ya llegó el de la fruta aquí afuera. Corta, voy, pues. Ángel, tú has tenido un año duro, ¿no? Te han pasado muchas cosas difíciles. Dentro de lo bueno es que estás aquí por tu hermanita, brother. A veces mis tíos, mi familia me manda videos y me dice que me extraña. Ahorita no solo está pasando esto en mi vida, están pasando mil cosas. Y tengo un sueño, tengo una visión, tengo algo que quiero cumplir por ella. Y ella me llena de energía. Es mi vida prácticamente. Ay, qué bonito que tiene una fuente de inspiración. Ya estás a cargo de tu hermana prácticamente, Ángel, ¿verdad? Ahorita no, en un futuro, por eso ando aquí, para en un futuro acá encargarme al 100% de ella. Guau, hermano. Guau, hermano.